Música Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. Colombia es un país que está en una polarización tremenda. Lo que diga la izquierda lo rechaza la derecha y lo que diga la derecha lo rechaza la izquierda. Sea bueno, sea malo, siempre tendrá un rechazo, siempre tendrá una oposición, siempre habrá una polémica de por medio. La ley de las TIC recientemente aprobada no estuvo ajena a muchas dificultades. Hoy tenemos con nosotros al gerente de Telecaribe, el doctor Juan Manuel Vuelvas. Le queremos preguntar a él inicialmente, las TIC o la ley de las TIC, ¿es buena, es mala para nuestro canal, para los canales regionales? Doctor Juan Manuel, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación Jorge, muy buenas noches a toda la audiencia. La audiencia sin duda es buena, es buena para los canales. Estuvimos trabajando en ella y no desde hace algunos meses, venimos trabajando en la ley TIC hace más de tres años, tratando de que fuera una buena ley para nosotros los canales regionales. En principio inclusive, ¿se acuerda con la ley Santos? Estuvimos en oposición, la echamos para atrás porque no beneficiaba a los canales regionales. En este momento pudimos concertar con el gobierno, con la gente que presentó la ley, con nuestros congresistas, sobre todo los de la región, y logramos efectivamente que fuera favorable para nosotros los canales regionales. ¿Eso qué quiere decir? Que es capaz de sostener nuestros recursos en el tiempo, eso quiere decir que vamos a tener un representante en esta nueva junta, eso quiere decir que vamos a poder gastar en funcionamiento, eso quiere decir que vamos a tener más líneas para trabajo de contenidos, que es lo más importante para los canales. Se abren nuevas posibilidades para los canales regionales y no se viene reduciendo el tema presupuestal como ya nos venía ocurriendo. O sea, ¿vamos a tener más recursos en los canales regionales? Vamos a tener más recursos, Jorge, esa es la idea. Bueno. Y recursos sostenidos, que es lo más importante, porque acuérdense que esa plática sale de la pauta publicitaria y del recaudo de los cableros, y eso venía en descenso. Cuando usted coge los dos fondos y los suma, garantiza que la plata se le va a ir metiendo de manera permanente y por lo menos crecerá en el IPC año tras año. Ahora, demos un ejemplo, además de lo presupuestal, de por qué la ley TIC beneficia a los canales regionales. Mire, vamos a tener... Bueno, lo principal es que nosotros veníamos navegando en un mundo digital con una ley análoga. No podríamos trabajar todos los temas digitales. Cada vez que íbamos a gastar en el tema digital había un tropiezo. Cada vez que queríamos trabajar en las nuevas plataformas era un tema muy complejo, que se abre ahora para todos los canales. Pero además, vamos a poder tener la posibilidad de tener inversión, no solo local, sino extranjera, si es posible. Vamos a tener una... Vamos a poder trabajar y presentar nuevos proyectos a Mintic cargados a este fondo. No solo al fondo que manejaba la ANTB, sino a otro fondo que es mucho más grande para poder tener recursos para los canales. ¿Por qué la oposición llegó incluso a manifestar que era una ley que promovía la censura? Bueno, al principio de todo esto hubo un problema con un tema en RTBC y la gente tergiversó un poco el asunto. El gerente de RTBC, que representaba claramente la posición del gobierno, tuvo un problema que denominaron censura en RTBC y a partir de eso mezclaron los asuntos y dijeron que la ley tenía que ver con la censura. Pero la ley en ningún momento censura, ni siquiera habla sobre este tema. ¿La ley se mete con algo de contenidos, por ejemplo? No. Para los canales regionales va a estar abierta en el desarrollo de sus contenidos. Prácticamente no va a haber una línea, o por lo menos lo que hemos acordado con el gobierno, que no hay una línea de gasto específica, sino que vamos a poder, con lo que se nos gire, trabajar los contenidos que sean beneficiosos para cada canal. Porque usted entenderá que a veces, a nosotros nos gusta el deporte y a la gente de Teleantioquia le gusta la música folclórica de su región, usted entenderá que ellos tienen que gastar en eso y nosotros en deporte, por ejemplo. Y no puede haber una línea transversal que nos diga a todos cómo gastar. Entonces, yo creo que eso se acaba y los canales cada uno podrá hacer énfasis en los contenidos que son importantes para su región. Un minuto nada más que nos queda. ¿Cómo va Telecaribe? Telecaribe va muy bien. Telecaribe va creciendo. Este año, inclusive, vamos a tener cinco rodajes antes de que se acabe el año, que tienen que ver con ficción, que es muy importante. Estamos haciendo las negociaciones pertinentes para poderlo hacer. Y le tengo una noticia muy chévere. Vamos a tener el ascensor ese interno que nos hacía falta. Ya en un mes estará puesto, porque usted suba hasta el tercer piso sin problema. Pero, además, seremos el primer canal IP en Colombia. Conseguimos los recursos ahora con la ANTB y en eso hay que agradecer muchísimo, porque todo este tiempo que hemos trabajado con la ANTB ha sido de oportunidades y de crecimiento, sin duda. Hicimos un último impulso y vamos a transformar el canal en un canal IP. Eso quiere decir que todas las máquinas internas nuestras van a hablar el mismo idioma, que vamos a poder trabajar muchísimo más rápido y comunicarnos y llevar a todo el mundo nuestros mensajes mucho más rápido. Bueno, señor. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Juan Manuel Vuelva, gerente de Telecaribe, hablando de la ley de las TIC. Seguimos con otros hechos del día aquí en el Telecentro de CB Noticias. Gracias.